Me llamo Luis Ángel, tengo un restaurante en el centro de la capital del País Vasco, en Vitoria, que se llama La Cocina del Plágaro. Pertenezco al movimiento Slow Food, que es una asociación que surge hacia el año 90, 80 y pico en Turín, en Italia. Esta asociación promueve un poco lo que sería el consumo de productos locales, todo lo que sería un poco en contra del fast food. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de, por ejemplo, la certificación de los restaurantes y de los cocineros, con una acreditación que se llama Kilómetro Cero. Para recibir esta acreditación, ¿qué tenemos que hacer? Consumir productos locales, intentar reciclar en la medida de lo posible, favorecer y promocionar todo lo que serían estos productos, porque muchas veces el restaurante sirve como escaparate para todo, es un canal de comercialización muy bueno. De hecho, hay muchos productos que se han servido el restaurante para luego llegar a lo que sería la sociedad en general. Y sin más, intentamos recuperar razas autóctonas, variedades vegetales casi extintas, y sobre todo, lo que yo creo lo más importante, volver a juntar a la familia alrededor de la mesa y disfrutar de la comida. No nutrirnos como tal, sino aquí, por lo menos en el País Vasco, lo que es la gastronomía ha sido un referente en nuestra cultura y creo que es importante que no se pierda. Yo creo que el recorrido que tendría que tener es que desapareciese, ¿no? Slow food. Que todo el mundo comiéramos productos locales, comiéramos bien, y que no tendríamos que ir a los colegios a concienciar a los chavales, a los padres de... Yo creo que si somos lo que comemos, tendríamos que vigilar un poco más que metemos en la boca. Pero vamos, la idea, la iniciativa buena sería que Slow Food en unos años no tuviese ningún trabajo que hacer, ¿no? Que tuviéramos una soberanía alimentaria, que fuéramos capaces de comernos lo que producimos. O sea, parece que el ecologismo es algo nuevo que ha surgido ahora, pero antes de este movimiento que llamamos convencional, no existían los fertilizantes, no existían un mogollón de cosas y hemos estado cultivando durante miles de años. Entonces, es un poco un... A toda esta gente que dice que esto del cultivo en ecológico o la producción en ecológico es inviable, es decir, bueno, pues gracias a ese tipo de cultivos estamos aquí. O sea, no hay más que aprender... Hay que adaptarse a los nuevos tiempos, hay que usar la tecnología. Pero bueno, no vamos a ir en burro arando o con un buey o con un macho, pero vamos a utilizar el tractor y vamos a utilizar los medios que tenemos, pero tampoco es en los niveles a los que se está explotando el campo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.